Y está la banda de Los Ángeles Caliños que está con nosotros El amigo de los amigos, ese señor, para el loro que ahí lo vio Vamos a acercar a nuestra buena, vamos a correr para todos ellos Muchísimas gracias hermanos, ahí estamos Esperamos que nos venga a ustedes siempre y cuando Aquí están, vamos a ver a su hermano, vamos El nombre del equipo ¡Vamos a ver! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se cobra! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila! ¡Aquí se baila! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!